Hace más o menos cuestión de 25 minutos que salí de la unidad de la policía del Capri, en la cual sí fui visitada por Robert. Robert es el mismo que estábamos suponiendo que fuera. Entré y ni siquiera, o sea, recogió los carneses después que yo los había entregado ahí en la carpeta. Y entonces me llamó por un lado, ni siquiera me entró por la unidad. Y ahí me explica que eso fue un error. Disculpa, disculpa, disculpa. Esto fue lo único que dijo. Que cuando el oficial que entregó la citación, que hace de mi suegra, la mi suegra es decirle que era una niña de tres años, él tenía que haber recapacitado y de nuevo volver a la unidad y decir, mira, esa es una niña de tres años, están equivocados. O sea, le dije, bueno, ahora tú te estás tapando y ahora el error no fue tuyo. Supuestamente ahora el error es del oficial que entregó la citación. Ah, ya, está bien. Pero ahora, ¿qué pasa con la niña? No, no, fue un error. La citación supuestamente era para ti. Le hace, supuestamente la familia, yo estoy aquí. ¿Qué es lo que quiere? Ay, no, porque mira, que nosotros le hemos dado a muchos familiares del 11 de julio ayuda y ellos los llaman cada vez que tienen algún problema. Yo necesito que si tú aceptas, nosotros te daremos una ayuda de la que tú seas capaz de decirnos en qué te podemos ayudar. Si tienes algún inconveniente con tus presos, tú nos llamas y entonces nosotros te podemos ayudar. Entonces le dije yo, lo único que quiero, lo único que quiero, la ayuda que quiero es la libertad de mis presos políticos y yo no quiero más nada. Es lo único que quiero, es lo único que necesito. Porque si en 12 años ustedes no se han reportado con una ayuda de nada, de ningún tipo, al contrario, lo que han hecho es reprimirnos y decir, no publiquen, que si no sé qué, que si les va a pasar esto, no sé qué. Esa es la única que ustedes han hecho. Entonces yo no quiero ayuda de nada. Yo lo que quiero es la libertad de mis presos políticos. Y esto que han hecho con mi hija, esto ha sido grande. Grande, que saben que esto lo sabe el mundo entero y todo el mundo está conmigo. Porque lo que han hecho con mi hija es una barbarie. No, disculpa, ya, esto no va a volver a pasar. Dile, no, no va a volver a pasar. Pero yo lo único que le comunico al mundo entero y más a las madres, luchemos. Luchemos y no nos callemos. No nos callemos porque miren, miren el resultado. Es una batalla, es una batalla que hemos superado y porque no nos hemos callado. No podemos tener miedo. Ahora lo que no es que confiarse y estar siempre alerta porque con ellos nunca se saben. Ese es el mensaje que quiero hacerle llegar y más a las madres, a las madres, niños, cuídenlos. Cuídenlos, que eso es lo único que tenemos. Luchemos por ellos. Si al final nosotros somos las madres y somos los que podemos hacer por ellos. Gracias, bendiciones, bendiciones a todos, todos los que estuvieron pendientes. De verdad, se los agradezco. Pero hay que estar firmes y concentrarse en lo que hay que estar en el puesto. Y aquí, libertad para todos los presos políticos. Y luchemos por la vida de los hijos de nosotros.